Hola, muy buenos días a todos. Soy Ismael y vengo a contaros por qué Watson se equivocó. Ay, Watson. ¿Por qué se equivocó Maslow? La pirámide de Maslow se estudia prácticamente en todas las disciplinas científicas del ámbito social. Desde recursos humanos, trabajo social, educación, economía... Bueno, la economía estoy seguro. Si se equivocó, ¿cómo es que se le estudiara esas carreras? Pues la respuesta es bastante fácil. Para empezar, la época en la que él estableció su teoría, allá por 1943, ha llovido ya un poco, lo que había en ese momento no era gran cosa y Maslow explicó de una forma muy fácil cómo funcionaba el ser humano y qué necesidades teníamos que cumplir para ser felices. Así que en su momento ahí, a mediados de los años 50, pues tuvo un gran valor y fue muy útil. Pero en la época en la que estamos ahora, algo falla. Pero sobre todo ayudó a persuadir a las empresas de que el trabajador era un ser humano y tenían que cumplir una serie de requisitos para que esa persona estuviera feliz en su puesto de trabajo. Por eso, casi todo, si buscáis por internet y por YouTube, la mayoría de cosas relacionadas con las pirámides de Maslow está enfocada al ámbito laboral, a la realización personal, a la superación, al conseguir rendimiento laboral y este tipo de cosas. Pero como teoría científica, tiene mucho que desear. Y es que parece ser que Maslow era el típico profesor que le gustaba mucho lanzar ideas pero a la hora de la práctica y de coger datos, fallaba un poco y le dejaba las cosas a los becarios las cuales no parecen que llegaran a demostrar nunca que sus teorías eran correctas. Al menos no del todo. Pero bueno, antes de criticar más a Maslow, creo que es justo que le haga una pequeña introducción y explique un poco en qué se basa su pirámide. Maslow lo que realmente quería era entender qué motivaba al ser humano a seguir adelante qué es lo que el hombre quería, a dónde quería alcanzar, cuáles eran sus metas y por qué, básicamente. Y creía firmemente en que esto solo era posible si entendía al ser humano como un todo, como un conjunto, como una unidad. Dicho esto, Maslow descubrió, o parece ser que descubrió, no sé si descubrió porque sí total, si nunca llegó a hacer una investigación en condiciones. Bueno, Maslow descubrió que existían unas necesidades. Socorro, necesito Tumsteno para vivir, Tumsteno. A medida que satisfacíamos unas necesidades, encontrábamos otras, las satisfacíamos y encontrábamos otras. Y de esta manera nace la famosa pirámide de Maslow o jerarquía de necesidades de Maslow. Las primeras de estas necesidades son las llamadas fisiológicas. Aquellas que, como su nombre indica, son fisiológicas. Son necesarias para la supervivencia del ser humano. Comer, dormir, defecar, todo este tipo de cosas. Y bueno, estas necesitaban ser cubiertas, si no al 100%, al menos una gran parte, para poder subir al siguiente escalón. Por eso, cuando estamos en un sitio, nos cuesta mucho concentrarnos si tenemos mucha hambre y vemos que justo al lado hay un gordo enorme con un bocadillo delicioso de panceta con huevo frito. Y también explica por qué empujamos a la zagala, esa tan guapa que nos está mirando, si detrás está el cuarto de baño y nosotros nos estamos cagando como nunca nos hemos cagado. Y así eso, cuando dejemos de tener ganas de cagar, iremos a hablar tranquilamente con ella y a sonreírle y a decirle, hola guapa, ¿qué tal? Y esto viene muy relacionado con el siguiente escalón, que es el de seguridad. El cual no tiene tanto que ver con estar en una casa, al recuerdo, porque eso también, si lo piensas, es algo fisiológico, algo de no tener frío, ¿no? De supervivencia básica. Esta seguridad está más relacionada con el afecto hacia los demás, con sentir a esa otra persona que nos gusta, que nos viene bien. En este punto, Moslow consigue saltar de lo fisiológico, puramente animal y natural, a una parte más psicológica, algo más puramente humano. Así que sí, después de ir a cagar, hablaremos con esa chica que tanto nos gusta y, quién sabe, igual terminas triunfando, pillín. O tal vez esa chica pase de ti. Puede que sea un problema porque es posible que empieces a desarrollar algún tipo de patología, como depresión, ansiedad o alguna otra cosa. Pero aquí tengo la solución para ti. Suscríbete a este canal y podrás hacer un montonazo de amigos. Una vez satisfecho de esto y teniendo ya un círculo de amistades, gente que te quiere, que te valora, comida para comer todos los días, pues empiezas a pensar en otro tipo de carencias. Carencias más en ámbito social, más de estima, ¿no? De que la gente te valora por las cosas que haces, considerarte bueno en lo que haces. A mí me encantaría que la gente me parara por la calle y me dijera, Ismael, Ismael, eres un gran youtuber, de verdad, me encanta lo que haces. Esa tipo de cosas, esas situaciones, te dan un chute de energía muy alto que Maslow valoraba un montón. Y es que si cumplimos estos tres primeros escalones, el fisiológico, el de seguridad y luego este más de carácter incluso emocional, diría yo, ya tendremos los pilares fundamentales para desarrollar el punto culmen de la obra de Maslow, que es la autorrealización. El punto en el que nos desarrollamos como ser humano, como meta última, incluso tiene un toque espiritual de llegar a lo más alto, a donde nadie puede llegar. Obviamente Maslow dice que es muy difícil llegar a este nivel. Hay gente que considera que incluso no existe, pero lo dejo a cada uno. En fin, es muy útil para todos esos gurús y coaches, coach, coaching, que quieren sacarte de los cuartos. Aunque bueno, cada uno que piensa lo que quiera y se quiere ir más para adelante. Como dije al principio del vídeo, la fortaleza de esta teoría es precisamente el orden que da, esa estructura organizada, simple, fácil de entender, que ha hecho que sea tan reconocida. Sin embargo, esta misma cualidad que tiene la teoría es la mayor fuente de sus problemas. Y es que el hecho de tener que ir superando fases una tras otra parece más el planteamiento de un videojuego típico que de la vida real. Se me acaba de caer la cámara. Pensemos en los superhéroes. Pensemos, por ejemplo, en aquel que murió y resucitó por nosotros. Pensemos en Goku. Goku, como superhéroe que es, siempre está lleno de basura hasta arriba. Siempre está lleno de problemas. Pegándose con células, pegándose con bug. No podemos decir que esté descontentoso con su vida porque realmente está cumpliendo con lo que él quiere, que es proteger a su familia, proteger al planeta Tierra. Sin embargo, sus necesidades básicas no están para nada cubiertas. Se encuentra a punto de morir continuamente. Aunque tenga para comer, pero al menos lo que es la parte de la seguridad no tiene cubierta para nada. Sin embargo, yo creo que Goku se siente realizado consigo mismo y está contento con su planteamiento. O si no, mira la sonrisa que lleva siempre. En definitiva, esto ocurre con prácticamente todos los superhéroes, con muchos deportistas, gente de UFC, escaladores e incluso bailarines de ballet que sufren como nadie. O sin ir más lejos, vámonos a los monjes, a los monjes de clausura, a todos esos ermitaños que están por ahí, que no ven nunca a nadie, que apenas comen y sin embargo se sienten plenos. Incluso van prodigando esa palabra, van difundiendo la no satisfacción de las necesidades. Pero sobre todo, como ya he dicho, el mayor de sus problemas es la falta de experimentación y es lo que hace que esta obra tan chula y tan bonita no pueda ser considerada ciencia de verdad. A lo mejor protociencia o una hipótesis sin probar, pero no puedo llegar mucho más allá, por muy bonita que sea. Por ejemplo, Adelfer, otro autor, intentó continuar con la pirámide de Maslow entre comillas, modificarla y aproximarla más a lo que es el mundo real, el mundo de verdad. Con su teoría del ERC, existencia, relación y crecimiento, intentó dinamizar los pasos que dio Maslow. En la pirámide de Adelfer ya no es necesario ir subiendo paso a paso hasta arriba, sino que los pasos se pueden intercambiar, pueden conseguirse cosas de arriba y luego cosas de abajo, o incluso el valor que tiene cada paso para cada persona varía según su situación, algo mucho más humano. Aun así, estas teorías, tanto la de Maslow como la de Adelfer, siguen sin poder abarcar mucho del ser humano en general, con mucho que intentara ser holista y pensar en el hombre como un todo. Este tipo de teorías se corresponde a las teorías clásicas de la motivación, las cuales tienen que ver más con una estructura fija que con algo real. Las teorías más modernas, llamadas teorías de metas o teorías de motivación dirigidas a las metas, son mucho más dinámicas y mucho más flexibles, permitiendo que cada uno tenga sus propias metas y que cada uno realice una valoración de lo que quiere. Estas teorías se entienden que el hombre se dirige hacia unas metas individuales, unas metas cognitivas o unas metas que salen de él mismo. Para poner un ejemplo, voy a hablar de una teoría que a mí me gusta mucho, que es la de John Elliot, que es una teoría también jerárquica, sin embargo, recoge muy bien los puntos de las teorías clásicas de las motivaciones y de las modernas. Elliot tiene en cuenta solo dos cosas. Uno es aquello que llama Valencia, que no es más ni menos que el movimiento hedonista que tienen las personas, la tendencia a aproximarse a lo que quieren y a huir de lo que no quieren. Por supuesto, esta valencia tiene dos valencias. Una valencia positiva, de acercamiento y aproximación, de regusto, de gustico, y una valencia negativa, que es la de evitación escape. El segundo de los factores que Elliot tiene en cuenta es hacia dónde se dirigen las metas, cómo se afronta, sobre todo a nivel cognitivo. Las artes marciales explican muy bien este punto. Por ejemplo, hay dos tipos de artistas marciales. El deportivo, por ejemplo, los de la UFC, boxeadores, aquellos que persiguen la superación del rival en la competición, el ser mejor que los demás. A esto, Elliot lo llama buscar el rendimiento, o sea, busca ser mejor que los demás, estar por encima. No te importa mucho mejorar, sino ser el mejor. Ser el campeón, conseguir el cinturón en boxeo, sacar las mejores notas, ser el que más corre y al fin y al cabo compararte con el rendimiento de los demás. El otro sitio al que pueden dirigirse las metas, al menos según Elliot, es hacia el dominio. Que no está tan enfocada en los demás, sino en uno mismo. Por ejemplo, las artes marciales, aquellos que practican artes marciales tradicionales, están muy enfocados en este punto, que es el dominio. Ya no tanto para superar a los demás, sino en el auto-perfeccionamiento, en el ser cada vez un poco mejor, en hacer mejor las técnicas, en hacer los katas o los puntses a la perfección. Pero no tanto por lo que van a decir los demás, sino por ellos mismos. Este punto también se ve muy claramente en artistas, en aquellos que quieren hacer la traza perfecta, o el mezclar perfectamente los colores. No tanto por el que dirán los demás, sino por ellos mismos, por sentir que están haciendo arte. Y esto está muy relacionado con un término que hace pocos años surgió, y ahora está en boca de todos, que es el fluir. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya sido muy interesante, que hayáis descubierto muchas cosas, y que tengáis la cabeza un poco abierta, porque no siempre lo que nos dicen en la universidad es verdad, aunque muchas veces lo es. Pero en este caso, falla. Si os ha gustado, dadme like. Si no os ha gustado, pues también dadme like. Suscribirse a mi canal. ¡Hala, pa'l monte!